El día de mañana en tu telenovela María de Pasiones miraremos un capítulo bastante interesante un capítulo en el cual nuestro querido Zahid estará en peligro ya que nuestra querida Dolores dejó un video en donde al final dice que ojalá y Luisa se dé cuenta lo más pronto posible no dijo nada más ni dijo nada menos pero pues Luisa sabe que su madre le está diciendo que se dé cuenta de algo porque está cerca del peligro entonces por otra parte nuestro querido Zahid intenta decirle a Luisa que no que escuchó mal o que entendió mal pues obviamente Luisa está en alerta empezando a investigar esas palabras por parte de su madre por otra parte miraremos el como nuestro querido Marcelo enfrenta a Zahid diciéndole que si este no se llegara a ir de la casa que si también lo va a acabar con la vida de este como lo hizo con la de Alejandro todo eso y mucho más miraremos en dicho capítulo recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video hasta la próxima y y y y y y y y y